Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos, soy Metiero Pegaso en un video de Estoy Perdido y seguimos aquí en este bioma un poquito medio extraño recordarán que bueno estuvimos haciendo lo que es un streaming por vía de Twitch entonces estuvimos encontrando, bueno más bien quisimos encontrar lo que es una cueva en los alrededores de bueno entre este bioma que es este que realmente no se como se llama este bioma y este otro pero en el streaming no encontramos nada prácticamente me quedé sin madera y se viene y se suelta la lluvia bueno entonces me quedé sin madera y todo y prácticamente tuve que pagar por mi tontería lo que eran prácticamente 3 de diamante por una mesa de crafteo y más oro ¿no? entonces espero que bueno todas esas personas que hayan visto el streaming bueno pues espero que les haya gustado un saludo bueno pues en especial a las personas que ven el streaming que lo vieron que fue bueno pues Carlos Raigadas esta Aileen y si no estoy mal este ay no me acuerdo como se llama pero bueno se pide a Cabrera o algo así entonces bueno pues muchas veces a ellos a todos ellos que bueno estuvieron viendo lo que es el streaming ¿no? entonces he empezado a jugar y bueno me he encontrado con esto esto es una dungeon que realmente si la hago o si me topo con ella bueno pues este ya tendríamos que irla haciendo pero al parecer creo que esto si es una cueva entonces vamos a irla explorando poco a poco y vamos para allá mmm 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 vamos a antorcha estoy escuchando por ahí lo que son unos pequeños huesudos por aquí no se puede ir está cerrado así estaba en el streaming contra una cueva tratar de de bajar por algún lado y nada ¿no? entonces bueno vamos a agarrar tantito carbón nos traigo madera ahora si traigo madera y bueno pues si me faltó nombrar a alguien a alguien que estuvo viendo el streaming una disculpa pero no eran muchos pero ya se me olvidó quienes estuvieron ahí interactuando conmigo entonces muchas 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 gracias ¿no? y espero que de este episodio si podamos encontrar todo lo que necesito en especial en especial ando buscando lo que es eh lápiz lazuli para ya poder terminar lo que es la la casa ¿no? seguimos por aquí y bueno parece que por aquí no hay nada se sigue escuchando por ahí la la lluvia eh y mmm 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 yo creo que vamos a tener que bajar por aquí bajamos por aquí ponemos antorcha para que vean brincamos y vamos a ver si no sé si llevarme me voy a llevar todo el carbón digo siempre el carbón hace hace bien y nunca falta ni sobra pero eh además me da lo que es experiencia ¿no? entonces me voy a llevar todo el carbón estoy escuchando por ahí zombies y bueno mientras no me salgan creeper que por lo general siempre me salen creeper ¿dónde está? están muy cerca están muy cerca lo que son los enemigos estoy escuchando uy si sabía 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 que me ibas a llegar por la espalda pero ustedes vieron que intenté salir a buscarlo y no había nada ¿no? estoy echando por ahí un huesudo ponemos esto por aquí brincamos ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y bueno y bueno todavía encuentro a mi tía que me envenena ya me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí antes de que termine muriendo porque digo ustedes vieron que ahí estaba mi tía entonces y me mata me mata mi tía o sea no supe ni en qué momento bueno esto es muy de mí paso a ver a mi novia interactuó con ella tiene historias muy sorprendentes me encantaría que me encuentres más de tus aventuras a mí casi no la besamos qué bien de ti le damos otro beso voy a besar a una vaca bueno pues todavía se molesta la señorita entonces bueno voy a agarrar este pico y y y he perdido todo o sea digo todo 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 me pasa a mí he perdido lo que es ahí una pequeña he perdido lo que son alrededor de 22 uy ven sígueme sígueme hemos podido recuperar a Donna esperar aquí marcar como casa para que no regreses a tu casa y bueno pues nada más hemos recuperado a lo que es Donna estaba ya atorada tal vez a lo mejor estos dos hagan buena pareja aquí tenemos a lo que es nuestra bibliotecaria está dormida es que ya está haciéndose de noche bueno vamos a tratar de ir a recuperar nuestras cosas digo realmente traté de esconderme traté de bueno ir y bueno ah realmente eso eso me molesta me molesta un poco pero voy a tratar de ir por mis cosas si no estoy mal creo que es por este teletransportador y y un pequeño bug un bug un bug un bug un bug un bug y salimos de aquí y si me deja mmm mmm no yo creo estoy a bastantes bastantes metros de aquí se me ha olvidado poner el teletransportador y bueno entonces vamos a hacer una cosa yo creo que voy a hacer una pequeña transición y ya para poder regresar y estar ahí y bueno para que no se les haga tan 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 pesado el hecho de que me vean ir ir hasta allá y bueno pues entonces hago la transición y regreso sale entonces nos vemos chicos y bueno pues ya estamos de vuelta chicos y chicas he encontrado lo que es este caballito que prácticamente me ha hecho el viaje un poquito más más ameno y un poquito más rápido pero bueno ya estamos ya estamos de vuelta ya estamos a punto de llegar de hecho a mi punto de muerte entonces por aquí debe de estar lo que es la entrada mmm vamos a ver si podemos este caballo me provoca un poquito de laje entonces por aquí por aquí debe de estar lo que es la entrada porque ahí está lo que es mi mi punto de muerte estamos exactamente a 50 metros por aquí debe de ser entonces mmm voy a dejar por aquí uy 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 me estoy haciendo daño me hago daño voy a dejar yo creo que por aquí el caballito y y y y donde está mi punto de muerte está por ahí vamos a ver si podemos encontrar alguna forma de llegar hasta allá realmente no recuerdo por dónde es la la entrada que tenía o o o muy bien que había encontrado me va un poquito mal en minecraft se me está trabando un poco pero ahí ahí vamos ¿no? entonces vamos a ver uy se ha trabado mucho uy 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 una una disculpa realmente no sé ni por qué me hace eso luego el juego ¿no? entonces bueno ya hemos llegado una vez más por aquí vamos a ver si no me encuentro a estos señores o si puedo recoger todas mis cositas desde que estos señores vengan aquí a molestarme lo matamos lo matamos lo matamos y bueno agarramos todo esto manzana el teletransportador agarramos esto mis botitas y bueno ahí vienen ahí vienen estos señores ahí se quedan atorados mientras mientras yo trato de equiparme entonces bueno me pongo los pantalones ya usados me pongo las botas el pecho no traigo casco no no traigo casco ponemos espada ponemos este pico ponemos este pico ponemos esto por aquí esto por acá 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 cuya tan 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 y bueno traigo lo que son palos yo creo que ya nada más con todo esto ¿no? mmm 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 si espero espero no morir y estoy echando pasos por ahí espero no 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 vuelva a morir ¿tú qué te metes? ahí estamos viendo un pequeño amiguito creeperiano y hacemos que se muera que estalle el señorito y bueno vamos a seguir por esta por esta zona que por aquí debe de estar lo que es mi tía bueno yo le llamo así a mis tías a las brujildas que andan por aquí entonces yo así le llamo ¿no? tías me parece mucho a ellas entonces ahí está matamos a este creeper que realmente yo voy a ir a vengarme aunque sabemos que que lo que es el el portal de los creeper bueno es muy muy amigable no es nada hostil entonces bueno pues prácticamente yo voy a ir a vengarme de ellos porque eh aquí en mi mundo bueno son son unas personas bastante bastante molestas voy a agarrar más carbón porque recordarán que he perdido la mayoría llevaba cerca de si no mal recuerdo 22 este puntos de experiencia entonces necesito pues prácticamente como medio digamos recuperarme ¿no? entonces voy a agarrar todo el carbón que pueda para poderme bueno irme recuperando subimos a 7 agarramos esto quitamos pum 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 esto por aquí esto por acá y quitamos todo el carbón entonces seguimos por esta zona y bueno pues muchas gracias a todas las personas que siguen día con día el canal gracias por bueno pues hacer lo que es mi sueño realidad créanme que esto que yo hago luego con todo todo el corazón y bueno pues prácticamente con todo el amor del mundo para que ustedes bueno pues prácticamente se diviertan ¿no? todo esto simplemente para que ustedes se diviertan me quedo sin pico agarramos este que tenemos uno más entonces todo esto es para que se diviertan y bueno pues podamos interactuar un poquito más realmente no sé no sé cuándo voy a hacer lo que es otro directo porque bueno en el directo pasado prácticamente este mi conexión era un poquito lenta y bueno todo eso entonces prácticamente no era muy muy buena la la conexión entonces voy a tratar de ver si configurando lo que es el canal de Twitch bueno pues se puede hacer eso ¿no? y si ustedes saben cómo se puede configurar lo que es el canal de Twitch para no tener lag a la hora de de grabar bueno pues también se lo agradecería mucho ¿no? entonces seguimos por aquí estoy viendo lo que es agüita que realmente no quiero irme por ahí porque el agua me me atora entonces seguimos por esta zona por aquí ya había ido si si no sé mal pero no encuentro una una bajada en sí aquí hay una una bajadita quitamos esto vamos a ir por la bajada que acabamos de ver por allá atrás realmente aquí está algo bastante oscuro y bueno seguimos viendo lo que es carbón perdón sé que es un poquito molesto no sé que me vean ver agarrar carbón pero necesito recuperar lo que son mis puntos de experiencia aquí fue donde me mataron la última vez y y y y y bueno aquí no hay nada entonces por aquí no podemos ir vamos a seguir por esta zona que si no mal recuerdo ya pasamos por aquí voy a ir por el agua no quería pero que luego me quedo atorado aquí entre entre el agua y bueno todo eso vamos a quitar el agüita y y vean es lo que les decía no hay nada aquí no entonces tururú no quiero ir a hacer esa esa dungeon porque sabemos que en la dungeon morimos entonces pero al no haber otra opción bueno pues yo creo que si voy a tener que hacerla entonces ponemos una trocita por aquí ponemos otra trocita por aquí y ya nada más por última opción vamos a ver si podemos viajar por aquí no bueno voy a tener que ver la manera de ver si se puede hacer lo que es la dungeon en esta dungeon también son muy muy difíciles de hacer ponemos una torcita por aquí mmm bueno por aquí esto es cueva o sea digo podemos seguir bajando la dungeon ahí está lo que es la dungeon si no estoy mal tenemos antorchitas para que vean todos ustedes y vean esto esto es dungeon prácticamente esto es dungeon vamos a ver si podemos entrar por aquí sin que nos hagan daño traigo arco no traigo arco traigo 13 flechas pero no tengo ni para hacerme uno vean ahí están estos señores que realmente son son bastante bastante molestos vamos a tratar de subir y bajar prácticamente por donde debe de bajarse uno a la dungeon y entonces poder hacer esto entonces subimos por aquí y por aquí debe de estar la entrada a la dungeon si por aquí es seguimos bajando por aquí y espero espero no morir porque realmente sabemos que son muy 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 difíciles estas dungeon y y esta este tipo me va a matar comemos un poco que realmente no se porque me tengo acomodada la comida comemos un poco y vamos a poner antorcha para que no aparezcan tantos enemigos y nos matemos a ver si podemos ir por aquí voy a escribir un spawn no, por ahí no podemos ir si me haces aquí porque realmente estamos a punto a punto a punto casi casi de morir entonces y realmente de donde me está tirando ay, ahí está señor tratando de regenerarme la vida porque realmente estoy a punto a punto de morir no quiero no quiero no quiero morir pero bueno antes que nada se me ha olvidado poner esto ya que estamos aquí en caso de que nos maten bueno pues ponemos esto y ahí está funcionando ahí viene este señor otra vez digo ahí hay un spawn de arañas prácticamente me están dejando lo suficiente como para hacerme un arco entonces vamos a ver si podemos encontrar algo por aquí en este tipo de dungeon lo que son las los los spawn aparecen por la parte de arriba ponemos antorchitas digo por aquí se generan los enemigos evidentemente señores ponemos ahí lo matamos y bueno pues prácticamente vamos a comer porque vean se siguen generando enemigos o sea otra vez es de estas dungeon que realmente no entiendo de donde sale tanto enemigo vean o sea digo por más que que quiera bueno aquí por lo menos los enemigos no traen armadura ni nada de eso no digo vamos a ver si podemos entrar por aquí y ponerles aquí un poquito me están tirando lo matamos lo matamos me ha caigado por la espalda maldito hasta traicioneros son pero bueno vean y otro enemigo más otro enemigo más otro huesudo más lo matamos uy uy apenas hemos logrado matar a ese a ese creeper se dieron cuenta vean o sea de donde de donde de donde se genera tanto tanto maldito enemigo o sea no 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 entiendo o sea puro zombie o sea pareciera que estoy haciendo una dungeon como las anteriores vean otro enemigo más o sea realmente no sé no no entiendo de donde de donde sale tanto enemigo y me estoy quedando sin comida me estoy quedando sin comida entonces solamente traigo esto y esto más me han dejado un pequeño arco espero que este medio funcione un poco y vamos a ver si podemos uy me han caído por por arriba las malditas o sea hasta eso traicionera las las patodas ahí está otra más vean o sea cuántas arañas hay ahí no 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 me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí que vienes aquí señor o sea digo ya entre tanto enemigo he prácticamente recuperado mis y otra vez necesito comer porque hay tanto tanto enemigo que me bajan hasta la comida no vean o sea vamos a ver vamos a ver una cosa digo aquí hay una situación que no me está agradando del todo entonces soluciones metió el operazo qué es lo que vamos a hacer prácticamente esto nos sirve como como de experiencia sé que en estas dungeon hay demasiado demasiado un juego uy uy tu dedo me ha salido chiquitín no le saqué no le saqué no le saqué vean 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 la cantidad de hasta arañas venenosas ay ay no se entería por aquí podemos ir entrando poco a poco no o sea aquí aquí debe de haber algo 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 bastante bastante bueno ¿no? por la cantidad de enemigos que se han generado vean hay hasta arañas venenosas miren he podido entrar a punta a punta de 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 me chance porque prácticamente estoy molesto y necesito prácticamente irlas y ir quitando esos de spam poco a poco o sea y otra vez me siguen dando comemos comemos y por ahí debe haber uy estamos perdón que me quede a veces callado pero estoy estoy concentradísimo o sea estoy 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 super super concentrado o sea realmente ustedes se darán cuenta que que esto este tipo de daño son a veces imposibles de hacer o sea vean la cantidad de enemigos que se generan ponemos más antorchas aquí para que no sigan saliendo y por aquí debe haber algo bastante bastante bueno no vean ahí hay otro claro 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 sabía que había algo algo bueno entonces mientras estos señores terminan de matarse entre ellos no quedan problemas ese señorito quiere guerra de lo matamos a punta de flechas y sigo escuchando más huesudos no hay nada prácticamente uy uy quitamos esto me alcance a quitar un poco señor pero porque me quedé como atorado ¿no? ahí matamos a este y nos agarramos todo esto prácticamente nos interesa bastante mira un peto de diamante prácticamente esto me sirve más ahora entiendo porque había tanto spawn aquí y además bueno me voy a llevar la etiqueta el trigo me lo voy a llevar porque me estoy viendo que me estoy quedando sin comida entonces aquí voy a terminar muriendo lo tapamos y prácticamente vamos a curarnos o sea estoy haciendo una dungeon bastante bastante difícil tal vez en el próximo streaming que haga esto es lo que voy a hacer voy a quitarme esto porque estoy a punto de perderlos es lo que tal vez voy a hacer en el próximo streaming porque quiero o sea me he quedado un poquito este tal vez a lo mejor medio trabado o frustrado en el aspecto de que no he podido hacer una dungeon de este de este calibre ¿no? entonces prácticamente voy a dejar ahorita lo que no me interesa por aquí prácticamente la polvo tampoco la quiero voy a dejar esto traigo 30 la carne esto luego si me lo voy a llevar y bueno pues el peto lo dejo no es por por otra cosa pero lo pongo lo que es el casco y ya con esto entonces tal vez a lo mejor en el próximo streaming lo que haga es un streaming de una dungeon ¿no? de ese tipo o del otro tipo que tenemos muy bien tiene lo que es un guasudo le damos le damos le damos y le damos y también el me ha dado muy bien viene una una araña las arañas que están super dotadas lógicamente normalmente caminan como si de veras ahí debe de haber algo más más interesante aún vamos a digo si me damos cuenta uy quietos señores quietos ahí quietecitos quietecitos los mantengo a raya a punta de rocazos vean a este señor y bueno realmente bueno va a terminar muriendo ¿no? corremos de ahí no quiero problemas ¡uh! en la mera entre entre ceja y oreja le metis le damos flechazo 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 y por aquí debe de haber alguien más flechazo y bueno pues prácticamente se muere ¿no? entonces prácticamente voy a taparles aquí a estos señores porque no quiero problemas y bueno pues aquí hay otro esquivamos la flecha le damos le damos le damos y bueno ahí está se mueren se murieron y por aquí están apareciendo estos señores tapamos también ¿eso era esmeralda? ¿esra esmeralda eso? no es del portal de los creepers prácticamente por aquí no pueden entrar estos señores ya no hay forma de que estos señores entren vean vean la cantidad de de enemigos que hay aquí si no estoy mal creo que por aquí se puede quitar lo que es un spawn claro uy bueno me he salvado por nada de que esa araña me me envenene ¿no? nos pegamos a la pared para que estos señores no me hagan daño quitamos quitamos el spawn y este señor me sigue tirando flechas entre seca y oreja ya en teoría de ahí ya no debes arrendar vamos a ver que más hay por aquí otro apetito mira un arco completamente nuevo voy a dejar esto que no me interesa siguen generando o sea vean la cantidad de de enemigos ahí viene esta señorita que ya vi de donde se ha generado entonces ahí sigue habiendo más más y más enemigos me estoy quedando sin comida me estoy quedando sin comida digamos hay un pequeño golpe con el puño muérete muérete por ahí debe hay 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 endermo vean es que esto es realmente impresionante es impresionante se 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 darán cuenta que no puedo andar por un solo lado porque salen y salen enemigos o sea realmente es una cosa vean más enemigos más enemigos o sea he intentado regresar y me he topado con con un muro de 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 enemigos más no o sea uy pero por qué no te doy ahí está ahí está ahí está se muere y pues prácticamente por aquí debe de haber algo donde está el 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 teletransportador aquí está el teletransportador prácticamente me lo voy a llevar recuerden que estábamos ocupando lo que es la se llama frecuencia número uno por ahí debe de haber algo más pero vamos a irnos poco poco a poco vamos a irnos vamos a irnos para que se ilumine ahí está el spawn ya lo vieron este es el spawn de estos señores destruimos ese spawn y sigo y sigo escuchando lo que son enemigos sigo escuchando demasiado demasiados enemigos esperamos a que vengan pum 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 como las como los troyanos aquí como los troyanos como como los espartanos aquí esperando a que vengan estos señores vean toritos aquí se van a ir muriendo poco a poco entonces entonces por aquí no puede subir ya vi el spawn el spawn está de aquel lado y bueno solito compañero lo ha matado y el spawn y vean siguen saliendo no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser o sea realmente no sé como han salido por ahí brinca 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 vámonos para atrás vámonos para atrás y se siguen generando demasiados enemigos por ahí tengo que ver la forma de taparles por ahí debe haber un spawn porque estoy a punto también ya de quedarme sin espada de diamante y no hay forma de poder básicamente voy a taparles aquí a estos señores para que no sigan volando en teoría por ahí no pueden pasar si pudieron por arriba o sea son unos zombies bastante bastante inteligentes ah ya no pasas señorito y bueno pues que voy a hacer voy a poner lo que es mi mesa de crafteo porque me estoy quedando sin materiales entonces vamos a hacernos lo que es un pico bueno antes de hacernos el pico necesito hacerme madera palitos aquí y ponemos esto por aquí esto por aquí y me hago lo que es otro pico quitamos esto para poderme hacer yo creo que si me voy a hacer una espada también donde están los palos aquí están y nos hacemos lo que es la espada porque estoy a punto de quedarme sin sin nada realmente vean ya me quedé sin sin este sin botas o sea he perdido la y me estoy quedando sin comida sin comida me estoy quedando entonces que es lo que voy a hacer voy a comer manzanita y aquí 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 voy a poner el teletransportador por si llega a matarme no porque es la frecuencia número 1 agarramos esto y prácticamente seguimos seguimos por aquellas o no vean estos señores o sea vean por aquí pueden pasar todavía pero se les acabó el b hasta ahí llegaron comemos manzana y voy a quitar ese spawn no es prácticamente imposible imposible entrar por ahí ahí entre ellos se están matando voy a quitar esto porque si no nuestros señores quieren guerra de flechas matamos le damos que vienes aquí señor vámonos vámonos a dormir a su casa aquí los voy a estar esperando chiquitines vénganse uno por uno pero pásenle señores pásenle están en su casa están en su casa están en su casa eso ustedes pelense entre ustedes pelense no por mi no hay ningún problema ustedes vengan ustedes vengan por mi no hay ningún problema no hay no hay no hay botamos ese qué vamos a hacer yo creo que me están estos señores me están prácticamente Deshaciendo, uy, otro, otro más Uno más, uno más, uno más ¿Qué es lo que voy a hacer? Prácticamente lo que voy a hacer va a ser esto Ahí está, para irme Acercando poco a poco Poco a poco a estos señores Para poder ir Y Vean, por aquí se siguen generando Demasiados enemigos todavía No quiero más problemas con ustedes Entonces, yo creo que voy a dejar por aquí El episodio del día de hoy Y vean la cantidad de enemigos Así que Muchas gracias a todos ustedes Si les gustó, denle compartirse Y bueno, pues también un abrazo para todos Y este Bueno, pues compartan lo que es el video Para que otras personas me vean Si les gusta lo que es el video, bueno, pues Suscríbanse también, tienen de nuevo en el canal Y bueno, pues estamos aquí En el episodio de Estoy, estoy perdido Cuídense mucho chicos, chicas Hagan la tarea primero Nos estamos viendo En el próximo gameplay Chao Nos estamos viendo Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!